Uno de los exploradores más singulares del siglo XVIII fue Jean-François de Galop, no sé francés, conde de La Perouse, un marino francés que emprendió una expedición alrededor del mundo en el año 1785. La expedición de La Perouse tenía como objetivo cartografiar y explorar regiones remotas del Pacífico y durante su viaje visitó islas lejanas y tierras desconocidas. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que, a pesar de sus logros, la expedición desapareció misteriosamente en el año 1788 y nunca se volvió a tener noticias de ella. Durante más de 40 años, el destino de La Perouse y su expedición fue un enigma sin resolver. Hasta el año 1826 se supo parte de lo ocurrido. La expedición había naufragado en las Islas Salomón y los sobrevivientes habían sido bien recibidos por los lugareños. Sin embargo, las circunstancias exactas de su desaparición y la causa de su tragedia aún se desconocen en gran parte.